¿Qué tal, amigos de Historia y Leyendas de Culiacán? Hoy, en este su canal preferido, a propósito del mes de la Revolución Mexicana, les presento una interesante serie de fotografías de la Revolución en Culiacán. Las pongo de manera libre, para que disfruten de diferentes imágenes, momentos, personajes y situaciones históricas. Si hay alguna foto que les llame la atención, o quieran saber algo más sobre ella, háganoslo saber en la caja de comentarios, y es probable que pronto hagamos un video sobre el tema. Por lo pronto disfruten del video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!